La carretera de Oaxaca a Puerto Escondido. Ya de una vez les puedo decir que en noviembre la vamos a inaugurar. Y quiero agradecer a San Vicente Cuatlán y a otras comunidades que nos han ayudado para que se termine esta carretera. Ahora estamos lanzando un puente en una barranca, es lo único que nos falta. Es una carretera con muchos túneles y muchas estructuras, muchos viaductos, puentes. Pero esa carretera va a permitir hacer de Oaxaca a Puerto Escondido dos horas y media, dos horas, dos horas y media. Cuando por la carretera de Siempre, dos carreteras para llegar a la costa, de Oaxaca a Pochutla y de Oaxaca a Puerto Escondido por Sola de Vega, hasta seis horas. O sea, de seis horas a dos horas y media. Vamos a terminar ya en noviembre. Y la que mencionas, que es de Mitla a Tehuantepec, que esa cruza toda la sierra. Esa es una gran obra de ingeniería civil. Muchísimos túneles, puentes, viaductos, pero yo creo que más de 100 puentes y viaductos. Esa la vamos a terminar en marzo del año próximo. Va muy avanzada. Ya algunos que transitan de Juchitán, de Tehuantepec, de Ixtepec, hacia Oaxaca o de Oaxaca van al Istmo. Ya toman parte de esa carretera. Hay desvíos porque todavía no está terminada. Porque es una obra compleja por taludes, por barrancas, cerros. Además, es una zona sísmica que requiere un tratamiento especial para evitar derrumbes. Entonces, pero ya, también de la carretera actual, del Istmo a Oaxaca, cinco horas. Igual, cinco. Seis. Por esta, dos horas y media. Y sí son empresas mexicanas las que están trabajando. Ahí nada más queremos hacer un acuerdo. Un poco así como el de los hospitales, pero eso ya después se los platico. Porque sí queremos también ahorrar y beneficiar a la gente. Por ejemplo, los oaxaqueños no van a pagar. Y estamos pensando en un sistema para beneficiar a los que usen estas carreteras. Los residentes. Sí. Los residentes no van a pagar. Gracias, presidente.